¡Suscríbete! El sorteo del viaje a Gijón. No, el sorteo no lo vamos a sacar. Vamos a sacar la papeleta. Yo diría que tengáis mucha suerte. ¿Esto qué es? ¿El finalista o qué es esto? Ya he ganado el premio. A continuación vamos a sacar la papeleta del ganador al viaje a Gijón. ¿Sí, Pedro? Que tengáis mucha suerte. Proceda a la extracción. Y el ganador es... Joan Pons. Joan Part. ¡Gracias!